Ya sé dónde quiero ir ¡Ah! ¡Aquí está mi chiquitina! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí está mi chiquitina! ¡Párenle! 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 ¡Claro ya! Ya sé dónde quiero ir Ya tengo claro qué quiero decir Es un estado que me hace bien Viene de golpe, me va a entender Ahora te toca a ti Ya tienes claro qué debes decir Esa alegría y ese bienestar Van convirtiendo en esa superestad Ya siento la energía Que vuelve a compañía Se siente el escenario Y el grito necesario Euforia, grita la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Porque si queremos cantar Euforia, grita la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Porque si queremos cantar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Mi talento me hace ser quien soy Y esa euforia Y esa euforia nace en mi interior Cuando me llega el tiempo de cantar Ya no hay quien me pare Ya no hay quien me pare Quiero disfrutar Y esa euforia Porque si queremos cantar Euforia, grita la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Porque si queremos cantar Euforia, grita la gloria Grita la gloria Canta, siente la clorra Canta, siente la yoforia Canta, siente la yoforia Canta, siente la loca Canta